En el vídeo de hoy, cada vez nos haremos más gordos como troll. ¿Más? ¿Trollero? Es que en lo que tú estabas presentando el vídeo, me he comido unas hamburguesas. ¿Unas? Pero si has crecido muchísimas, tienes que comerte 340.000. Míralo, se tiene hasta el bip. Sí, 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 sí. Pero, pero, trollero, y ahí ganas más grasa. Aquí comes pipsas. Ahí ya no puedo entrar. Ahí no hay tantas pipsas. ¿269 Robux? Bueno, lo voy a comprar. Trollero, entro a la zona VIP. Mira, mira, mira. A ver, mira, míralo. Mira, mira, mira cómo, mira cómo, mira cómo, 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 cómo. Hola, chaval. Ahora estoy, mira, mira qué grande me estoy haciendo. ¡Qué barbaridad! Estás bien gordo, ¿eh? Hombre, pues no, pero nada más que tú, ¿eh? ¿O sí? A ver. No, la verdad que no. Oye, pero cuantísimas ganancias y de todo y grasa tienes, trollero. A ver. Es que... Ya me he comido todas las pizzas. Ya no hay... There is no more pizzas here. ¿Ahora qué? ¡Tengo una ruleta gratis! Giro. Venga, 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 venga. Y... Y... 250 pizzas extra. ¿Tengo otra? No tengo otra. Eh, trollero, me ha tocado lo más íntil. ¡Eh! ¡Has adelgazado! Sí, pero bueno, ya voy engordando. No te preocupes. Ey, ¿esto qué es? Mira, pone gana tres. Ah, voy a ver si puedo ganar tres. Ah, venga. ¡Eh! ¡Eh! Esto me está quitando comida. ¿Me está quitando grasa? Claro, tienes que ser lo más gordo posible porque en las pruebas te irán quitando grasa. No, no, no. Yo soy un grasiento. ¡Eh! ¿Qué me ha pasado? Trollero, he perdido toda mi grasa. ¡Ay, no! Vale, si me como una pizza... Mira, 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 como pizza. Como pizza. Mira, 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 pizza. Mira, pizza. Puedo ir a este de aquí, que este de aquí no lo he hecho. Pone gana uno. Bueno, ya he ganado tres en el otro, pero en este seguro que puedo hacerlo. Vale, aquí me restan veinticinco, aquí me restan cincuenta, aquí me suman veinte, aquí menos veinticinco, aquí cuarenta, aquí menos cuarenta y cinco y aquí más cincuenta. ¡Eh, victoria! Oye, ponía que manda un regalo, pero no sé dónde. La verdad, no entiendo dónde se miren. Ah, aquí, regalos. ¡Listo! Toma, doscientos cincuenta de grasa extra, tolero. ¡Toma! ¡Qué bueno! Ah, y puedo... ¿Hay algún... ¡Eh, ¿y esto? Rey, potenciador por cinco. Arena PVP. Troller, ¿este lugar qué es, concretamente? ¡Ey! Esto es para... Porque te pegan. Troller, me han comido. Claro. Troller, me ha comido un gordito. Claro, es que tienes que estar muy bueno. Vale, vale, vale. No, 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 no. Voy a engordar mucho más que él aquí en la zona VIP y voy a ir a comérmelo yo. ¿Cuánta grasa tiene ese tío? Ya verás. Ya verás. Y además tenemos potenciador de amigos, porque claro, somos amigos. Claro, somos amigos. Lo que hay. Y entre amigos se engorda más rápido. No entiendo cómo funciona eso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque nos motivamos. Vale, este tío, ¿cuánta grasa tiene? A ver, buenas tardes. Eh, no, eh, que no... Pero que no he entrado. Estaba matado sin haber entrado. Vale, vamos a hacer este también. Que puedo ganar, pone tres. Vale, 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 vale. Venga, este por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eh, que no llego, que no llego, que no llego. Vale, sí he llegado. Uf, de milagro. ¡Vale, trolero! Tengo ya siete victorias. Necesito veinte para desbloquear el siguiente nivel. Hmm... ¿Cuántas? Veinte, trolero. Estoy tardando mucho en conseguirlo. Eh, pero puedo abrir huevos. A ver... Comprar. ¡Ojo! Común, un perro. Vale. Y esto me lo puedo poner aquí y me da más uno de grasa por segundo. Creo que sí. Entiendo que... ¿Por qué un perro me da grasa por segundo? Porque... Te da patas fritas mientras duermes. Ah, porque es un perrito caliente, ¿no? ¿Quieres decir? Exacto. Ahí está, vale. Tú tienes un regalo. ¡Ojo el regalito! Más 500 de grasa. Así me gusta, que me den grasita. Vale. Ahora estoy ganando en algunos momentos mucho por segundo. Pero de normal gano 6. 2. 6. 2. Es raro, la verdad. ¿Y esto aquí por tiempo limitado qué es exactamente? Huevo de Robux. 300 Robux. Bueno, vamos a abrirlo. A ver si tengo algo de suerte. ¡Ojo! Oh, algo especial. Me ha tocado. A ver si yo ahora voy a mascotas. Eh... 200 de grasa por segundo. Ahora sí. Ahora sí, trolero. Ahora sí, trolero. ¡Increíble! Ahora estoy engordando muchísimo. Vale. Ahora simplemente tengo que empezar a caminar y hacer esto para conseguir las 20 victorias y poder pasar al siguiente nivel. Esto es súper sencillo. Con mi nuevo compañero engordo súper rápido. Es una barbaridad. ¿Tú, trolero, dónde estás? Estoy aquí en mi zona de pros. ¿Cómo tu zona de pros? Claro, porque aquí puedo comer mucho más. Ah, yo eso no lo sabía. Vale, estoy a puntito. Venga, otras tres victorias. Ay, trolero, pero consigo las victorias muy lentamente. Hasta que pueda conseguir las 20, voy a tardar un montón. Vale, trolero, y con esto ya tenemos las 20 victorias. Vale, ya puedo ir al siguiente nivel. Hola, buenas tardes. Vale, ¿cuál es aquí la forma más rápida de ganar...? Bueno, aquí, ¿no? 5 pone. 5 victorias cada vez. Obtén 100 para desbloquear. Pero, trolero, 100 es un... Ah, no, mira. En este son 10. 10 victorias. Ah, entonces no tardo tanto. Vale, menos 3, 50. Perfecto. Menos 150. Oye, ¿no puedo correr de alguna manera? No. Me gustaría... ¿Cómo correr? ¿No puedo rodar o algo? En plan, me gustaría poder rodar. Porque si yo pudiese rodar, podría conseguir las victorias muy rápidamente. Pero claro, como no puedo rodar, pues voy muy despacio. Pero imagínate poder rodar. Venga, corre. Hombre, ya que estás gordito, podrías rodar, ¿no? Por eso, venga, rueda, amigo, por favor. No rueda. Venga. Pues ya tenemos 10 victorias. ¡Totón! Perfecto. Vale, a ver. Esto de aquí... Oye, ¿esta pizza me la puedo comer? Cometela. A ver, a ver, a ver. No puedo comerme. Trollero, no puedo comerme esa pizza. Vale, gana 4. Entonces aquí te restan 100. Aquí te restan 200. Aquí te restan 300. Aquí 400. Aquí 500. A veces te restan más. Aquí 500. Aquí 600. Y aquí te restan 1000. Pero bueno, como engordo más rápido de lo que me adelgazan, pues... ¡Hala! ¡Hombre, trueno! Uy, boss. Qué gran dolor estás, ¿eh? Sí, es que... Fof. Pero tú, ¿cuál estás ya? Madre mía. Es que... Lo tuyo es increíble. Tienes hielo. Vale, este también vamos a intentar hacerlo. Gana 3. A ver... Vale, en principio no es difícil. Menos 25. Menos 50. Menos 100. Sigue subiendo. Menos 200. Menos 300. Menos 400. Menos 500. Y menos 600. Y 3 victorias. Vale, este ha sido bastante más rápido. Y me queda este. Que este es un parkour. O sea, quieren que haga parkour siendo... No me lo puedo creer. Trollero, estoy gordito. Sí, ¿qué pasa? Sí. Vale, 600 menos 700 menos 800. Oye, pero este es más difícil. Deja de votar, deja de votar. No votes, no votes. Vale, perfecto. No votes. Venga. Aunque hay uno que sí que es difícil, chaval. Venga, vamos. Y necesito 2000, por favor. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Y saltamos. Ahí lo tengo, venga. Más 5 victorias. Uf. Este sí que es difícil. Oye, la zona VIP, nada más tengo que ir todo el rato para allá para conseguirla. ¿Cómo? ¿No hay una zona VIP más cerca? No, solo es esa. ¿Solo es esa? Es que si pudiese correr, pues bueno, pero no puedo correr. Pues nada, vamos a conseguir las 100 victorias. Ahí va, que me lío. Trollero, me queda nada más que una vez pasarme esto y puedo pasar a la siguiente fase. Ya verás. Voy a ir contigo, ¿eh? Atento. Voy, 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 voy. Me planto aquí y... Trollero, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Pues aquí. Comiendo. Hola, amigo. Se te ve bien, la verdad. 150.000 de grasa. ¿Qué pasa? Estoy gordito. Sí que estás gordito. Sí, yo también. ¿Qué pasa? Vale, aquí puedo conseguir 7 victorias. Sencilla. Pues no es tan sencilla. Trollero, creo que voy a tener que engordar muchísimo para poder pasarme estas, ¿eh? Vale, lo que puedo hacer es abrir huevos, claro. No he abierto absolutamente nada. Este, de 45. Comprar común. ¿Me puede tocar algo que no sea común, porfa? ¿Porfa? Comprar. No. Común, chico. De verdad. Trollero, no me está dando suerte tú, ¿eh? Yo no doy suerte. Yo solo soy un gordito vacilón. No, me está dando mucha suerte, la verdad. Vale, ahora sí creo que puedo completar este. Son 7 victorias. Uf, no lo sé, ¿eh? Sí, sí puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Pues al límite, la verdad. 7 victorias. ¡Suuu! Es que no engordo lo suficientemente rápido como para poder pasarme esto del tirón. Vale, ¿cuál es el siguiente? 20 ganas. Estos son 7. 15. Este. Vale, este. Este sí parece sencillo. 500, 100, 560, menos 1000, menos 400, menos 300, menos 600, menos 1200, menos 100, menos 1250, menos 400. Menos 3000, tío, no puedo. No puedo. Frolero, ayuda. ¿Dónde estás? Dame unas pizzas, por favor. ¿Cómo te voy a dar unas pizzas? Vale, ya, ya puedo, ya puedo, ya puedo, ya puedo. Tengo que dar el repartidor. 15 victorias. Pues sí, llamo a un repartidor o algo de pizzas. Que me traigo unas cuantas pizzas, ¿no? ¿O no? 500 victorias para desbloquear el siguiente, vale. Pero es que, claro, necesito más velocidad de subir cosas. No engordo lo suficientemente rápido, macho. Vale, tengo 250 victorias. Creo que puedo abrir este huevo, ¿verdad? ¡Ojo! A ver. ¡Un Evil Cut legendario! No, más 90 de grasa. Pues tampoco era tanto, ¿eh? ¿Tampoco? ¿Solo? Sí, 90. Bueno, está bien, la verdad, porque ahora consigo casi 2000 por segundo o por ahí. Pero aún así, creo que no voy lo suficientemente rápido. Porque si yo, por ejemplo, quiero caer por esta. A ver, 6000. ¡Tienes un regalo! A ver, ¿qué es? Listo. Toma, 650 de grasa. Venga, menos 1000, menos 2000, menos 3000, menos 4000, menos 5000. Pero, tío, esto es una locura, de verdad. Esto es súper difícil. Venga, menos 6000. Y ahora tengo que esperar al último, que es menos 7000. No sé si me merece la pena hacer este, la verdad, porque es súper largo de hacer. Es súper difícil y, en cambio, solo da dos más que este. Que este lo voy subiendo y, prácticamente, mientras lo voy subiendo ya lo puedo hacer. De hecho, aquí solamente me piden más 5000 y allí me piden después más 6000 y más 7000. O sea, que representa mucho más hacer de 2020 que de 22 en 22. Pero bueno, vamos a seguir haciendo. Tenemos que hacer 500 victorias. 500 victorias son bastantes victorias, la verdad. No nos vamos a mentir. Son muchísimas. ¡Hala! Ahí me pasa por no haberme esperado. ¡Jolines! Bueno, ahora de repente ha crecido un montón. Mira, 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 mira qué grande soy, 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 qué grande soy. ¡Ahí está! Ojalá conseguir como 5000 por segundo. Trollerio, ¿tú cuánto consigues por segundo? Yo consigo... 900. ¿900? Entonces yo consigo más que tú, se supone. Sí. Vale, este está y... ¡Otras 20 victorias! ¡Sí! Pues nada, a por las 500. Oye, me acabo de dar cuenta que este de aquí creo que no lo he hecho. ¿O es el primero que hice? Creo que es el primero que hice. Igual sí. Sí, sí, ahora me acabo de acordar. Es que pensaba que no lo había hecho. En realidad he hecho todos. O sea, he hecho el de 15, he hecho el de 7, el de 20 y el de 22. Me queda ya bastante poco para las 500 victorias. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero he pillado una cosa que me duplica las victorias. Entonces, pues cada vez me cuesta menos. Ya tenemos 424 victorias. Necesitamos 80 más. Yo creo que con pasarme este de aquí dos veces más, en principio deberíamos de poder pasarlo sin problema. Vale, una vez más. Venga, venga, venga. Pillamos estas pizzas y estas hamburguesas. ¡Qué ricas! Madre mía, que hay esto y más grande. Vale, y ahora 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Y por último, 5.000. ¡Tolero, paso a la siguiente ronda! ¿Tolero? Hola. ¿Dónde estás? En la siguiente. ¿La siguiente cuál? Aquí. Ah, estás en esa. Hola. ¡Qué barbaridad! Yo a esa no puedo entrar. No, no puedo. ¡Tolero! Soy buenísimo. ¿Y eso es difícil? Joder, aquí piden un montonazo de grasa. ¡Jolines! Vale, claro, lo malo es que ya no hay huevos más grandes que el huevo de 6, así que... Mira, aquí tienen 150 de ganar. Madre mía. Y aquí 40. Vale, vamos a intentar hacer primero la más sencilla. No, esta, la de 40. Menos 1.200, menos esto, más, menos, más, menos, más, menos, menos, menos y menos. Ahí está. Lo hemos pasado. Bastante sencillo, la verdad. Y ahora este. Este en principio lo podemos pasar... A ver, del tirón no, porque son 1.000, 3.000, 6.000, 10.000, 15.000, 21.000, 28.000. Con 28.000 lo podemos pasar. Venga, venga, venga. A ver si consigo 28.000. El mejor es este, yo creo, porque te resta, pero también te suma. Vale, este en principio lo podemos conseguir. Venga, son 25 victorias. ¡Let's go! Ahí lo tenemos. Y me ha ganado 8.000. Vale, el más sencillo es este, porque te dan... Te da de vez en cuando suma. Por ejemplo, haces aquí menos 2.000, menos 2.400, pero aquí te suma. Aquí te resta. Aquí te suma. Aquí te resta. Aquí te suma. Aquí te resta. Aquí te resta. Aquí te resta. Y consigue todas las victorias prácticamente del tirón. O sea, que este es bastante sencillo. Me queda pasarme una vez este y puedo ir con trolero a la siguiente fase. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Venga, venga, venga. Este resta, resta. Suma. Suma, resta, suma, resta, suma, resta, resta, resta y resta. Perfecto. Ahí lo tenemos. ¡Trolero! ¡Ya estoy contigo! Madre mía, qué rápido. Y nos quedaría solamente una zona, ¿no? Sí, es la última. Pero claro, esta es súper difícil. Aquí ya, madre mía, menos 100.000. Sí, sí. Tolero, esta es imposible. Totalmente. 300, pero menos 100.000 también. Y esta, menos 500.000. Menos 500.000, ¿eh? Y aquí 500 gana. Pero, escucha, realmente para llegar al final, la que mejor nos viene ahora es hacer de estas. Sí, sí, sí. ¿Tú esa puedes hacerla? Esa yo creo que no puedo hacerla. ¡Buah! 300.000 hacen falta para hacerte esa. No, no, pero esta no. Pero esta aquí es muy fácil. Mira, son 40 victorias. ¿Y necesitamos cuánto eran? 1.250. Pues se hacen aquí, en un momento. Mira, simplemente escoges bien dónde tienes que ir y lo vas haciendo poco a poco. Y ya está. Y hay que hacer esto hasta llegar a los 1.250. Que parecen muchos, pero como yo tengo la cosa esa comprada de que se me multiplican las ganancias, pues realmente no voy a tardar prácticamente nada. Esto por aquí, esto por aquí y la de 10.000. ¡Ole! Ahí está, trolero. Creo que voy a poder llegar a la última. 1.250. Y luego hay un próximamente. En plan, puede que haya más. ¿O no? Puede que sí. ¿O puede que no? Pero yo me voy a pasar todo este nivel. Así que venga, esto por aquí, esto por aquí y menos 10.000. Y para adentro que no quiero comprar victorias. Déjenme. Vale, tenemos 1.030 victorias. Muy bien. Venga, me suman, me restan, me suman, me restan, me suman, me restan. Me restan, me restan y me restan. Venga. Las puedo hacer prácticamente del tirón, tío. ¡Qué bueno, qué bueno! Venga, venga, continuamos. Venga, venga y venga. Y listo y perfecto y estupendo y nada. Así, literalmente, hasta poder pasar a la última zona. Uy, casi me muero en la última, chaval. ¡De milagro, de milagro! ¿Trolero? ¿Hola? Ya te he vuelto a perder. ¿Has pasado a la siguiente zona ya? ¡Ya estoy! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Se me ha abierto un huevo solo! ¿Cómo? A ver. ¿Y ese mascota es buena? Eh, no. Más siempre. Malísimo, trolero. Pero muy... ¡Eh! Tengo un regalo. Pero ahora no puedo abrirlo. Ahora no puedo, ahora no puedo abrirlo. Ahora no puedo abrirlo. Ah, venga. Por aquí. Perfecto. Por aquí. Y listo. Vale. ¡Ojo! Vale. Ya puedo ir, pero antes de ir a la última zona, abro mi regalo. Mil de grasa. Perfecto. ¡Trolero! ¡Hemos llegado a la zona final de este hobby! ¡Bum! Bueno, por lo visto... Ya está, no hay más. Por lo visto es imposible, ¿no? Sí, la verdad que 500.000 no. Menos 500.000, menos 444.000. ¡Eh! ¡Aquí hay mil ganas gratis! ¡Nope! ¡Ah, no! No es gratis. Mira, mira para abajo. Sí, hombre. Échale un ojo para abajo. ¡Me voy! Y este, que son 600, gana. Menos 50.000, menos 150, menos 300.000. ¡Trolero! Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si queréis más vídeos de Roblox, deja tu like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!